El Tribunal Constitucional de la República El Tribunal Constitucional de Defensoría del Pueblo El directorio del Banco de Reserva Que usted consideraba Son obras inconclusas que hay que hacer a toda costa Yo creo que sí, ¿no? Porque el Banco Central de Reserva Está funcionando ya dos años Con un directorio incompleto Sí, pues Y estamos ahí manejando la política macroeconómica El Tribunal Constitucional Está con un miembro autorrenunciado Y seis miembros que tienen que salir O sea, cinco miembros actuales que tienen que salir Entonces solo quedaría uno Entonces Y tenemos pues la Defensoría del Pueblo Con un interino que ya tiene más de dos años Entonces Esa es una obra inconclusa Que nos cuesta a los peruanos más De lo que debiéramos De lo que debiera Costar El tener instituciones Con solvencia, con legitimidad Sólida, ¿no? Que es lo que queremos nosotros Instituciones El Poder Judicial El Poder Judicial Que le enmienda la plana a su gobierno Con el tema del sorteo Para el servicio militar ¿Le excepciona eso un poco? ¿Le parece que es muy difícil Hacer una reforma Con un Poder Judicial Que es una espada de Damocles Siempre encima? No, porque yo creo En la independencia de los poderes Y creo que es mejor El modelo peruano De independencia de poderes Que es un modelo En el cual todos los poderes Estén sometidos al Ejecutivo Eso es lo que hemos vivido En la década de los 90 Y lo que estamos haciendo hoy día Es construir Un nuevo Estado ¿No? En democracia Respetando el Estado de Derecho Respetando la independencia De poderes Y no como se intentó hacer En los 90 Cerrando el Congreso En la República Tomando el Poder Judicial Tomando por asalto El Ministerio Público Todas las instituciones Hasta la Fuerza Armada Y Policía Nacional del Perú Yo creo que así No funciona Mi visión de país Es una visión De largo plazo En el cual Podamos consolidar Las instituciones Mejorar Y capacitar A nuestros jueces A nuestros magistrados Para que cada día Sus fallos sean No solamente justos Sino oportunos Porque la justicia Que tarda Al final no es justicia Y además En el tema Del servicio militar Nosotros creemos Que todavía hay Una segunda instancia Y a través De los instrumentos Que nos da La democracia Defenderemos La reforma En el sector militar Y que sea Lo mejor Para el país Eso es lo que Todos queremos Lo importante Es que estoy seguro Estoy convencido Que tanto el poder judicial Como el ejecutivo Y el legislativo Quieren lo mejor Para el Perú Quieren lo mejor Para el Perú ¿Cómo ven las regiones? Los gobiernos regionales ¿Están bien hechos? ¿Están gastando Lo que deben gastar? ¿Con toda la plata Que tienen? Lo que yo veo Es que tenemos Un grupo De un conjunto De regiones Que tienen canon Y otro conjunto De regiones Que no lo tienen En el tema De las regiones Que tienen canon Ellos tienen Un problema De ejecutar Su canon Por una serie De normas legales Y también Porque los gobiernos Gobiernos regionales En muchos casos Adolecen De una tecnocracia Capaz De gestionar Y ejecutar Proyectos Y hacer proyectos En muchos casos Vemos que Su misma Tecnocracia O burocracia No les ayuda Y terminan el año Con plata En el Banco de la Nación Entonces Lo que nosotros Estamos viendo Es conversando con ellos Para ver Cómo mejoramos La normatividad Para ejecutar el canon Y probablemente Plantear Una ley Que permita Una mejor redistribución Del canon Tienes el caso Por ejemplo De Echarate Un distrito De los grandes De la convención En el Cusco Que es el distrito La cuna del gas Tiene más plata Que provincias Y si tú ves En ese distrito Tienes una zona rural Que es la zona De miaría Comunidades Que están En la extrema Pobrecia Que estamos atendiendo Directamente nosotros Cuando en la capital De Echarate Tienes piscinas Con jacuzzi Al aire libre Etcétera Entonces Esto no digo Que sea esta gestión Pero es Lo que ha venido Desarrollándose En regiones Que tienen mucho canon Y otras Y otras que no lo tienen Están con una mano Delante Y otra atrás Yo creo Que hoy día Lo que necesitamos Es generar Mecanismos De fiscalización Para que Las regiones Puedan pues No solamente Ejercer el derecho De sus competencias Sino también Tengan responsabilidades De rendición de cuentas Entre el gobierno central ¿Estamos fracasando En el control De la minería Informal Por emplear En un eufemismo Que puede llegar A ser minería criminal Por ejemplo En madre de Dios A ver Nosotros A finales del 2011 Hicimos Una reforma De lo que es La microminería En la microminería Tenemos la minería Artesanal La minería ilegal ¿No? Y hemos combatido En diferentes Zonas del país Particularmente Madre de Dios A la microminería ilegal Haciendo respetar La zona de exclusión minera Pero Obviamente Volvemos al tema De las normas De descentralización La entrega De diferentes Autorizaciones Para la microminería No lo da El gobierno central Lo dan los gobiernos regionales Entonces Es una batalla En la cual Si no Logramos Que el gobierno regional Se sume Pues estamos Digamos Cojos En esta batalla Y este es un problema Que ya tiene más de 40 años En el Perú Por lo tanto No es solamente un problema De orden económico Es un problema De orden social Es un problema De orden de seguridad Porque detrás Porque detrás de la microminería ilegal Vienen una serie De ilícitos Como es la El abuso sexual Abuso de menores Trata de personas Trata de personas Homicidios Sicariatos Apropiación ilícita De terrenos Tráfico de insumos químicos Etcétera Por eso es que nosotros Estamos tomando Una serie de medidas Primero Mecanismos de formalización De la microminería Para que puedan Pues estar Visibles Y no invisibles En segundo lugar Estamos planteando también Los corredores Para los insumos químicos Donde hoy día Tanto para Para Narcotráfico Y para insumos químicos Que también van a la minería Hemos creado pues La participación De la SUNAT Ya que La policía No se da Abasto Ahora entra La SUNAT Y la policía Va a apoyar La SUNAT Y estamos creando También Responsabilidades Para los gobiernos Regionales Para que nos ayuden A preservar Nuestro medio ambiente Y nos ayuden Pues a poner coto A este tema De microminería Y También Fortaleciendo A la policía En estas zonas Del territorio nacional Donde Donde no había policía Estamos colocando policía Por ejemplo En el norte de Puno Donde también hay microminería Hay también tráfico ilícito De drogas Estamos colocando policías En las zonas de Pichis Palcaso ¿No? También estamos colocando policías Ahí El informe que nos reportaron Es que había Decenas de pistas De vuelo clandestinas Y ahora estamos colocando policía Para combatir el narcotráfico Sin embargo Faltan policías Aparentemente La sensación que tenemos De inseguridad ciudadana Es tremenda Sí Ese es un trabajo Que estamos Dándole día a día Viendo Qué mecanismos hay Para mejorar Por ejemplo Estamos Creando Más escuelas De formación De suboficiales Para alcanzar Los 130 mil policías Hoy día tenemos 112 mil Encontramos Nos dejaron A nosotros 97 mil policías Aproximadamente Y hemos Logrado producir esto Estamos Estamos pagando Invertiendo En lo que es Patrullaje a pie En los tiempos de Franco Estamos haciendo adquisiciones Ayer han llegado 100 patrulleros Los que le llaman Patrulleros inteligentes Estamos adquiriendo Helicópteros Estamos Hemos construido Ya un centro De comando y control De la policía Que monitorea A través de cámaras Lima Y tenemos ahora El proceso Estamos haciendo El proceso De integrarlo Con los municipios Entonces Estamos haciendo Una serie de trabajos Para mejorar El tema De la seguridad Se viene 28 de julio Y hay preguntas Que son obvias Evidentes Y hasta aburrida Me temo Con 28 de julio ¿No cambia el gabinete? En principio no En principio no En principio no Pero Tampoco podemos Señalar De que no va a haber Ningún cambio En principio no hay Esto lo conversaremos Primero con El premier Juan Jiménez El cual tiene Toda mi confianza Y en principio Todo sigue Normal Hablando de premier El ex premier Valdés Se lanza A la presidencia De la república Ha leído usted Sus declaraciones No me diga Que ese es su delfín No, yo lo felicito A Óscar Yo creo que es Un tipo valioso ¿Ha hablado con él Últimamente? No, últimamente No hemos podido No hemos hablado ¿Le ve futuro político? Yo creo que Yo creo que Todos tienen futuro En política, ¿no? Esa es una buena Respuesta amable Pero no necesariamente Dice mucho, ¿no? No, yo creo Yo creo que es un tipo Inteligente Creo que es un tipo Valioso Es amigo Así que le deseo suerte Hay un punto importantísimo En la agenda próxima Del gobierno O del Estado En general Porque esta es una cuestión De Estado Que es la Haya El tribunal de la Haya Parece ser que Podría emitir Un dictamen Más rápido De lo que la gente piensa ¿Qué sabe usted Sobre esto? ¿Qué expectativas tiene? Bueno, primero Tenemos la satisfacción La satisfacción Del deber cumplido Hemos hecho Un buen trabajo Hemos Desde un inicio Cuando hubo resistencias De algunos gobiernos Para no entrar a la Haya Acuérdense de esa época La marcha TACN Etcétera Cuando todavía no éramos Gobierno nosotros Como nacionalista Como peruano Hemos tenido Un comportamiento Y una actitud Coherente De que el Perú Tenía que entrar a la Haya Aún en oposición A los gobiernos De turno Que decían Que no debíamos Entrar al tema de la Haya Y que las relaciones Perú-peruano-chilena Debían mantenerse Por cuerdas separadas Hoy día Ya estamos Al término De una jornada Muy importante En la cual Todo un equipo Profesional De diferentes Campos De la actividad Entre ellos Obviamente Coordinados Con Cancillería Han llevado Una defensa Muy buena Hemos consolidado Ese equipo Y creo que hoy día Espero Que en la Tengo la confianza Que en la sentencia Empezarán los argumentos Peruanos Que han sido Sólidos Y esperamos Un fallo En el cual Pues Colmen nuestras Expectativas Seguro que Le gustaría Pasar a la historia Como el hombre Que cerró Después de Una guerra Tan tremenda Como la del siglo XIX Una frontera abierta Todavía con Chile Yo creo que Ese es Obviamente Me sentiría Muy bien Como peruano Tener esa Suerte Y tomarlo Con responsabilidad Porque yo creo Que Después del fallo De la Haya Debe venir Inmediatamente Su acatamiento Y su ejecución Y esa ejecución Tiene que ser Franca Transparente De tal manera Que podamos Inmediatamente Iniciar un nuevo capítulo De las relaciones Peruanos-Chilenas A futuro Presidente Una nueva Y última Esta vez Pausa RPP En sus tres Plataformas Va a continuar Con el presidente Constitucional De la República Después de estos Rápidos mensajes Volvemos ¡Gracias!